música desde luego la que más me mola es el blues pues a mí la que más me gusta es el blast pues para mí lo mejor es el bliss pero la que no nos gusta nada es la música infantil para nada para nada a ver decirnos qué música os va a vosotros a mí me gusta esta es de mayores la guacha fuman toman y se arrebatan tengo todo lo que la pone loca bailan gozan y se alborotan suscríbete dale like y comenta